¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Soy Paco, amigo de Diego ¿No te acuerdas de mí? Necesito hablar con Diego urgentemente Pero no me dejaban pasar Y entonces, pues, mejor entré ¡Ey, no! No, por favor, no soy un ladrón ¡Acuarte! Hoy se opina tu fiesta de compromiso Sí, sal Es cierto, San Diego, Diego, Juan No podemos dejarlo ir Porque había lugar Diego sabe que ibas a venir No, no, no puedo avisar Porque se le acabó el crédito a mi celular No nos podemos arriesgar cada vez ¿Quién te voy a entrar? ¡Ve! No le digo que no me dejaron pasar ¿Quién te abrió? Un muchacho Creo que era jardinero Y luego otro señor quedó Conocido en mi fiesta Y le dije que, por favor Que le hablaba a Diego Pero no quiso Y por eso me arriesgué la barra Pero yo te juro que no interesa Nada malo Solo quería hablar con Diego Andrés Ven inmediatamente al depósito ¿Qué hace este tipo aquí? No, 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 no sé Vino a buscar a Diego Pero yo no lo dejé entrar No, no sé cómo entró Se brincó una barra Y entró directamente aquí Se supone que debes estar al pendiente De toda la seguridad de la casa Y sobre todo del depósito Perdón Pero jamás me imaginé Que se atreviera a entrar así Aquí no se trata de imaginarse Sino de estar seguro Ya no hay nada que hacer Este ya vio todo lo que hay aquí No podemos dejar que revelen nada Sí, señor Yo no he visto nada, ¿eh? Se lo juro Pero seguramente Nos escuchaste hablar No, yo no escuché nada Se lo juro Mire, por ahí está Yo me voy Y no le digo nada a nadie Es que todo me sale mal Tranquilo Tranquilo, tranquilo 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 Tranquilo, Santiago Sí Gracias, señor Gracias Gracias No, 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 no. No, 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 no.